Música Pues amigos rápidamente agarramos a Brazador Junior que no viene solo, viene con brazo celestial y brazo cibernético Amigo, a mala noche no esperabas esta voltereta tan despiada por parte de Toni que supone que te iba a hacer pareja en contra de la dinastía Caronte No, yo creo que si esperaba, no sabía de Tonalí, sabía que es un traicionero, sabía que no contaba con su compañía Pero sé, sé que atrás de los vestidores, sé que de corazón, sé que de sangre tengo a dos hermanos cabrones que siempre me han respaldado Que bien lo dice nuestro lema, un alvarado nunca anda solo Y esta noche les quedó bien claro que una lucha por los campeonatos con mucho gusto se las damos para la otra función Para esos campeonatos, para exponerse, así es que recuerden que si quieren enfrentarse a los alvarados con nosotros se topan con pared Y los alvarados son hombres de retos, ahora con los campeonatos, venimos con las máscaras, van por todo Así es, venimos por todo, con las cabezas fuertes, con los grandes luchadores, así es que si hay campeonatos, nuestras máscaras, lo que quieran Para eso estamos, para exponerlas a los millanos, si ustedes vieron, corrieron porque tienen miedo de los bad boys Saben que con nosotros van a caer sus máscaras, porque vamos a becar a mi abuelo y a nuestros hijos Así es que cuídense muy bien, y doctor Caronte Jr., piensa muy bien las cosas, pero que conmigo te vas a topar con pared Así es, Caronte, Caronte, Arjenis, los que sean, fíjense bien con quién se están metiendo Villanos, ya lo vieron villanos Así, Tonalí, te metiste a la boca del ojo, cabrón, y de ahí no vas a salir Así que cuídense, Caronte, Arjenis, Tonalí, villanos, los bad boys, venimos por ustedes, cabrón Librazo, estabas funcionando muy bien como pareja con Tonalí, pero creo que son mejores rivales Así es, yo creo que venía, buscando la nueva alianza, buscando nuevos retos Pero se les olvida, que atrás tengo unos guardianes, que siempre le cuidan la espalda Siempre avanzamos juntos, así es que ustedes, nos querían juntos, y ahora nos van a tener juntos Así es que cuídense, porque recuerden, que un alvarado, ¡nunca anda a soludeo!